Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré De tus ojitos chiquititos, color café Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré Quiero encontrarte, por todas las partes besarte Decirte que sos importante Te toca y tú me tocas, mi música de fondo te pone loca Decirte al oído mami tú me descontrola baby Y vamos a hacerlo así, bebiendo y fumando a los dos nos gusta así Por si mañana no nos vemos, quizás mañana no te veo Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré De tus ojitos chiquititos, color café Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré Ay dale mami, vamos a hacerlo bien Contigo yo me quiero enloquecer Tocar tu cuerpo una y otra vez Fumando hasta el amanecer Y quiero que te quedes por siempre en mi cama Besarte y tocarte hasta por la mañana Prendemos de temprano, no nos importa nada Lo que tienes de bueno, lo tienes de mala Y quiero que te quedes por siempre en mi cama Besarte y tocarte hasta por la mañana Prendemos de temprano, no nos importa nada Te quiero en mi cama, te quiero en mi cama Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré De tus ojitos chiquititos, color café Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré No Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré De tus ojitos chiquititos, color café Y te encontré, encontré, encontré Y te encontré y me enamoré No Yo quiero que te quedes por siempre en mi cama Te quiero en mi cama, te quiero en mi cama